Bueno, al fin, al fin, en Orgánica Misiones nos dimos la oportunidad de entrevistar al gran amigo Agustín Ortiz, que es un especialista, una eminencia en materia de hongos en Misiones, ¿sí? En este caso lo encontramos trabajando, pero bueno, va a hacer una pausa en su trabajo para contarnos acerca del reino fungi y del alimento que podemos encontrar en la naturaleza, que es gratis, que está dentro de lo que son alimenticias no convencionales. Agustín, contame un poquito, ¿qué es esto de los hongos comestibles? Bueno, primero que nada, gracias Juan Carlos por la oportunidad de poder charlar sobre los hongos y todos los beneficios que nos aporta. Y bueno, me parece súper importante poder conocer los hongos que crecen en nuestro entorno, en nuestro ambiente, debido a que podemos relacionarnos con los hongos de una forma muy potenciadora, si conocemos las propiedades que poseen y los beneficios a nivel alimenticio, nutricional, medicinal y ambiental que pueden llegar a brindarnos si aprendemos más sobre ellos, así que me parece una gran oportunidad para poder charlar del tema y un gusto. Hay siempre mucha demanda en materia de conocer acerca de estas cosas, pero hay también mucho miedo, ¿no? Es decir, no son todos los hongos comestibles, eso está claro, y de repente creo que la pregunta más usual es, ¿cómo sé yo para saber si el hongo que tengo al alcance es comestible o no? Totalmente acertado lo que acabas de decir, yo creo que últimamente hay una demanda creciente acerca sobre el interés en los hongos, hay mucha información que últimamente se está divulgando, muy interesante acerca de estudios recientes, de experiencias con hongos, y me parece que sí, es clave poder identificar por lo menos algunas especies, arrancar con pocas especies, dos, tres especies y poder identificarlas, identificar en qué sustratos se desarrollan, poder identificar ciertas características morfológicas que tienen los hongos para acertar con la especie con la que queremos trabajar. Y me parece fundamental tener definido cuál es nuestro propósito de reaccionarnos con los hongos, ya sea al momento de recolectar, al momento de producir o consumir, informarse un poco, y sí, acá en Misiones contamos con una gran diversidad afortunadamente y abundancia de hongos, de especies, de género, y de formas y funciones, y si bien, como dijiste anteriormente, no todos los hongos son comestibles, tampoco todos son tóxicos. Bueno, quiero hacer mención de que las especies tóxicas, al igual que sucede con las serpientes, por ejemplo, la gran minoría de la especie de los hongos son tóxicos. Ah, mirá. Es más fácil arrancar a identificar cuáles son los tóxicos, que cuáles son comestibles o medicinales, porque eso aún es desconocido. Es tanta la diversidad y la abundancia que hay de hongos, que hay muchas especies que directamente no hay estudio acerca de las propiedades que poseen, y qué es lo que pueden llegar a aportarnos, digamos, a nivel nutricional o medicinal. Interesantísimo. Pero, ¿y cómo sé? ¿Cómo hago para saber si el hongo es comestible o no? Primero, para saber si es comestible, hay que identificar el sustrato. Por ejemplo, acá, en la mano tengo una especie de Lactarius deliciosus, un conocido hongo de pino, que, como dice su nombre, crece debajo de los pinos. Es un hongo micorrísico que se asocia a través de micorrisas con especies de pino, y de entrada ahí ya tenemos identificado el sustrato, que es debajo de pino. También podemos identificar algunas características morfológicas, como las laminillas que poseen debajo, y un característico color naranja, que al cortarlo se puede visibilizar fácilmente. Este hongo, cuando está en contacto constante con humedad, se suele oxidar de un color verde, azulado, también es una característica que sirve para la identificación. Bien, ¿me repetís el nombre? Lactarius deliciosus. Lactarius deliciosus. O níscalo también, se le conoce como níscalo. Mirá vos, mirá vos. No vamos a hablar de receta ni nada, pero en términos generales, ¿cómo usarlo para comer? Como cualquier verdura, cualquier carne, se puede hacer relleno de empanadas, conservas, escabeches, pizzas, risotto, es muy versátil. Eso también es lo que tiene, que es un alimento muy versátil. Y a nivel nutricional tiene muchos minerales, mucha proteína, es un alimento muy bueno. Fantástico. Ahora, antes de la entrevista te tomaste este hermoso trabajo de recolección. Si me podés contar un poquito, ¿todos estos que tenemos acá en Imágenes son comestibles? No, no todos son comestibles, pero la mayoría. Este Lactarius que acabo de mencionar es comestible. Correcto. Esta especie es la Caria lacata, que también es comestible, es un hongo de pino, se suele dar debajo de pinos en abundante cantidad. Acá tenemos unos rúsulas, que estos si bien no son comestibles, porque su sabor es demasiado amargo y picante, tampoco son tóxicos. Este hongo, junto con el Lactarius, pertenece a la misma familia que son la rúsulacea, y comparten algunas características, pero el comestible es este. Este hongo es un pisolitus, o hongo tintorio, que se da debajo de pinos también. Y en algunos países se considera como comestible, en su fase joven, como lo encontramos acá, que se lo puede partir. Y este está un poco pasado, ya el color oscuro, también nos marca que está pasado. Esto cuando tiene un color claro adentro, se puede considerar comestible. Así que, y estos hongos los recolectamos en un radio de 10 metros cuadrados debajo de pinos. O sea, es impresionante la cantidad. Es impresionante, claro, súper abundante. Y me repetís otra vez, en términos generales, ¿cómo saber cuándo son venenosos, cuándo son tóxicos y cuándo no? Hay un criterio, por ejemplo, para la especie que suele traer inconvenientes a nivel de intoxicaciones, que es conocido clorofilum. Es un hongo muy parecido, muy similar, eso hay que tener en cuenta, es un hongo muy similar al parasol, al macrolepiota procera, que es un hongo blanco que se da siempre en potreros, en campo abierto. Es un hongo solitario, el macrolepiota, que es comestible. En cambio, el clorofilum es un hongo gregario, que se da en comunidades. Entonces, ya al ver que es un hongo que está creciendo en grupo, sabemos que no se trata de un macrolepiota, que es el comestible y es la especie que usualmente suele confundirse. En el potrero, un hongo blanco es comestible si está solitario. Si está solitario, exactamente. Entiendo, entiendo. Son algunos criterios que se puede tener en cuenta para no confundirse. Y en términos morfológicos generales, ¿hay también rasgos distintivos? ¿Podemos decir que es obvio cuando es comestible y cuando no, o no es tan así? No, no es tan obvio. Hay ciertas características, por ejemplo, que se pueden corroborar a través del color y la forma de la espora. La forma de la espora únicamente a través de microscopios. Pero el color de la espora lo podemos corroborar haciendo un sello de esporas. Que para eso nosotros cortamos, cortamos un hongo, le quitamos el tallo, el pie, y lo colocamos arriba de un papel aluminio. Puede ser un papel aluminio, puede ser una hoja blanca de papel, u una hoja negra porque hay esporas que son claras y no se ven en papel blanco. De esa forma, al identificar el color de la espora, también tenemos un indicio de qué especie se trata. En el caso del clorofilum, como su nombre científico lo indica, la esporada es verde. Entonces, podemos también hacer la prueba y si la esporada es verde o amarilla, esos dos colores de espora suelen darse usualmente en especies que son tóxicas. Así que también podemos corroborar por ese lado. Yo me tocó ver que hay hongos que tienen una suerte de anillo en el tallo. ¿Eso es indicador de algo? Cierto. Eso es indicador de la especie, digamos. En el caso del macrolepiotra, el hongo potrero es un hongo que tiene anillo, así que también podemos identificarlo a través de esa característica. O en el caso del psilocybecudensis, el cucumelo, también tiene un anillo negro, un velo negro, que el anillo es una especie de... Es como lo que queda del velo, porque los hongos al emerger la parte inferior de las laminillas está protegida por un velo y cuando el hongo se abre y madura, cuando el cuerpo es fructífero, porque en realidad el hongo es lo que vive debajo de la tierra del micelio. Exacto. Lo que vemos acá es la flor, digamos. Exacto. Es la flor y fruto a la vez. Ah, claro. El hongo vive debajo del suelo, es el micelio, es una red de hifas blancas generalmente que interconectan las raíces, el suelo, la materia orgánica. Bueno, Agustín, sería imposible terminar de hablar de hongos, ¿no? Porque ya si nos metemos en redes micorrísicas, ahí ya podemos hacer tres o cuatro videos más. En este caso simplemente creo que es la información básica. Tenemos un alimento natural, súper nutritivo, gratuito, que con simplemente algunos tips podemos conocer y aportar a nuestra dieta con total confianza sabiendo que la naturaleza nos está dando no solo nuestro alimento sino nuestra medicina. Así que, Agustín, muchísimas gracias y desde ya te digo que vamos a tener que volver a hablar de hongos en otra oportunidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, será un gusto en la... es un gusto en esta oportunidad y será un gusto en la próxima. Sí, Dios quiere. Listo, nos vemos entonces.